hola hola amigos espero que se encuentren bien estoy mostrando esta calle esta calle es la calle número 16 en la zona de puerto nuevo esto está cercano a los centros comerciales como plaza las américas y quiero mostrarle esta propiedad que es de mi colega zaira rosario esta propiedad está para la venta recién le estamos listando es una propiedad que necesita bien poquitas reparaciones en realidad casi ninguna más bien sólo aquellas que usted desea hacer de verdad para actualizarla y demás quiero que la vea porque es una excelente oportunidad para usted saben que las casas en puerto rico están algo escasas así que quiero mostrarle esta propiedad este balcón y una entrada lateral entramos por la parte lateral vamos a accesar el balcón si ven ese pasillo por ahí es un pasillo interno también que luego les voy a mostrar esta sería la sala la sala es muy fresca tiene esa área de cocina área de comedor vamos a ver la cocina primero es una cocina amplia los muebles están en buen estado como pueden ver tenemos el área de comedor el área de comedor tiene un sliding door queda hacia un patio interior y luego vamos a ir por fuera para que lo puedan ver también y vuelta a la sala para que lo puedan ver más claramente voy a despegar un poquito para que puedan ver toda la propiedad vamos entonces a las habitaciones son tres habitaciones y un baño esta primera habitación que les voy a mostrar es una especie de stories ahora mismo así que vamos a ir rapidito por encima tiene su closet su lámpara con abanico ventanas y espacio obviamente para una habitación completa una cámara tienes el baño a mano izquierda es un baño que aunque no está moderno verdad pero está en buenas condiciones y está totalmente habitable muy funcionario tienes dos habitaciones tendríamos esta sumamente fresca ya ven ahí que la que las ventanas bastante grande así que entra bastante aire tiene su closet estas habitaciones dan hacia la parte de atrás de la propiedad vamos a ver esta otra esta sería lo que es la habitación principal también cómoda da hacia también marquesina y el patio de atrás esta propiedad esta propiedad es una propiedad que está en unas buenas condiciones obviamente no está actualizada y demás pero con poquito se podría modificar y entonces también le da la oportunidad de adquirir una propiedad a buen precio que actualmente es tan difícil conseguir vamos al área de la marquesina la marquesina es bastante amplia la entrada de la marquesina ahí ve cuán amplia es obviamente hay un carro ahí que también se lo vendemos si lo quiere o se lo damos junto con la compra de la propiedad lo que usted decida más adelante vamos a estar realizando una limpieza pero quería aprovechar primero para mostrarle la propiedad verdad y que aquellos que están buscando pues tengan esta primera oportunidad de verla ya cuando esté limpia y se haya cortado la grama y demás legramos le grabamos otro vídeo para que puedan ver verdad en qué condición quedó aunque no garantizo que dure mucho tiempo así que miren este es el patio que le decía queda hacia el área del comedor donde está el sliding door este es el patio interno no tenemos la llave actualmente pero por aquí se accede también a ese patio así que nada esta es la propiedad de interesarles me pueden contactar o pueden contactar directamente a zaira le voy a estar dejando su número de teléfono acá para que entonces le puedan llamar y puedan coordinar una cita eso que está ahí que se me olvidó decirle es el área del laundry no es una zona con verdad de un estudio ni nada como un área entre stores y laundry eso es lo que está ubicado allí así que es una casa que tiene también mucho potencial si desearán convertirlas en una casa multifamiliar sería bien cómodo hacerlo porque tiene dos accesos tiene doble acceso el lateral y el que está frente a frente a la propiedad así que no dejen pasar la oportunidad y como les dije si les interesa pueden contactarme o pueden contactar a zaira rosario así que aquí los dejo con esta vista